Hola gente de youtube, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar Cupket Y hoy les voy a enseñar como derrotar a Ehm A María Caleta Lo primero que tienen que hacer es A ver, dispararle, eso es lo primero Después, a ver, vamos a ver que lanza Bueno, acá tienen que esquivar Los peces del globo Y hay unos rosas que pueden hacerle desvío Listo, y acá también Y acá es aleatorio Lo que te puede tocar Ahí en esa parte tienen que esquivar Lo que tira Tienen que esquivar eso Y ahora este va a lanzar unas bombas Y, uy, está la Súper difícil, acá tienen que esquivar Las balas y además Los fantasmas piratas Y acá Tienen que, acá el agua Los hace subir, ah, y justo tocó La más fácil Tocó la combinación más fácil De esquivar Uy, a ver Ojalá no toque Nooo 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 Bomba, bomba Pum Bomba Pum, 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 pum Pum, pum La segunda fase Y hay un truco Es que es ponerse acá Jijijijá Y ahora bomba Bomba, bomba, bombazo Bomba, bomba Bomba Nooo, perdí Vamos a hacerlo de nuevo Ah Otra vez, otra vez Bueno, lo que tenían que hacer era Es, a ver Vamos a ver si nos toca otro Bueno, nos toca el mismo Ah no, tocó otro Bueno, el del caballito Y este Ah, esta es la más fácil de todas Ah Casi Ahí casi pierdo una vida Bueno Ah, y al lado de Cala María Hay una moneda Por ahí Igual yo ya la agarré Ahí Nos tocó el mismo Bueno De ahí ya Listo No Esta es la más difícil La combinación más difícil Vamos 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 Ah Lo bugué Lo bugué Esa Uh, por ahí sí Hay que perder una vida Si o si no podías perder una vida ahí Esa Uy, cómo Cómo no Cómo no perdí una vida ahí Esa Vamos Casi Es muy difícil Ni siquiera pude explicar Lo que tenía que hacer Bueno Acá en esta parte Tienen que Cuando Si Le llega A tocar el rayo Tienen que Tocar El de disparar Y después Esquivar Todas las cosas Antes Y matar Las Cosas que salían de ahí En la fase 2 Bueno Y Entonces Y acá La parte de la moneda Acá hay una moneda Acá Por acá Va a haber una moneda Y pueden Pueden ir acá Y comprar algo Yo ya tengo todo Y bueno gente De YouTube Eso fue todo por hoy Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse Chau Chau ¡Gracias!